El Bauen es de los trabajadores, sumate y decíle no al desalojo. Los dictaron una orden de desalojo hace 30 días, producto de un viejo litigio por el inmueble donde funcionamos. La cooperativa tiene 11 años, consideramos que es una locura y además hemos, después de mucho tiempo, podido correr el velo que dejó a las claras que el viejo grupo económico que gestionó el Bauen y que lo construyó en el año 78, tiene todavía hipotecas impagas desde esa época que están a punto de ser liquidadas a favor del Estado Nacional, obviamente. ¿Qué planteamos nosotros? Que producto de los millones de pesos que están en juego y que probablemente el Estado tenga a favor en esa liquidación final, el Estado intervenga, sea a cargo de la titularidad del inmueble y busque con nosotros los 130 trabajadores una salida para que continúe la cooperativa y para no disolver un proyecto de 11 años que demostró que es sustentable en el tiempo, que no fue salida en épocas de crisis, en fin. La cooperativa Bauen se constituyó en un símbolo del cooperativismo de trabajo y de las empresas recuperadas. Nos parece que a partir de haber demostrado largamente que las recuperadas son una salida a la desocupación, a la falta de trabajo, al cierre, al abandono o a la quiebra de las empresas por parte de los patrones, fue constituyendo herramientas legales, jurídicas y políticas un andamiaje que todavía está en construcción y que parece que sería muy bueno coronarlo en este momento con un proyecto de apropiación a favor del Bauen y en principio un marco jurídico que puede incluir al resto de las empresas recuperadas. Es cuestión de tiempo, somos optimistas en relación a eso. Porque no puede ser que la justicia siga convalidando a estos empresarios. Compañeros, el show sigue, vamos a hacerle ir algunas adhesiones. Contra el desalojo, vivan los trabajadores del Bauen. Estimados compañeros y compañeras, trabajadores del Bauen. Este festival es una renovada demostración del apoyo multisectorial, verdaderos artífices del mantenimiento de la fuente de trabajo ante la patronal especuladora y explotadora, beneficiaria de las políticas neoliberales, de la dictadura militar y los 90. Les hacemos llegar nuestro fraternal saludo y acompañamos en esta lucha que es de todas las recuperadas. Si nos tocan a uno, nos tocan a todas. Es símbolo de la lucha y la organización de los trabajadores cooperativistas y no dejaremos que caigan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un aguante grande para los trabajadores del Bauen. Un aguante grande para los trabajadores del Bauen. apoyando la lucha de nuestros hermanos del BAUEN, una vez más. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan hegurista. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico, individualista, que sí, donde no te quiero escuchar, que sí, donde no, como amarte tu plan. Cuántos ríos de sangre hay que correr, tanta muerte ya, y tanto horror, tanta injusticia. Cuánto tiempo para reconocer, que la historia es otra vez, y todo de vuelta. Decida el cielo y no decida luchar, decida el cielo y no decida luchar. Si estaba mejor, no vas a hacer tiempo atrás. Si estaba en rosa, ya soy tu culpa. Espíritu se te invista, puede hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. Es una alegría, de verdad, seguir encontrándonos en este tipo de eventos. Más allá de la lucha, es una celebración del trabajo y la dignidad. Más allá de la lucha, es una celebración del trabajo y la dignidad. Más allá de la lucha, es una celebración del trabajo y la dignidad. Más allá de la lucha, es una celebración del trabajo y la dignidad. Más allá de la lucha, es una celebración del trabajo y la dignidad. Más allá de la lucha, es una celebración del trabajo y la dignidad. Más allá de la lucha, es una celebración del trabajo y la dignidad. Arrojan piedras en mi camino, no quieren verme llegar Y sin embargo yo sigo, sin mirar hacia atrás Voy subiendo esa melodía que toca tu corazón Ese briljito en tus ojos me dice que voy bien Me ponen palitos en la rueda para impedirme avanzar Y sin embargo yo sigo, no me importa nada más Porque nunca podré seguir hacia arriba El va huele, el no se va a acabar Y ha de nunca, y ha de nunca, y ha de nunca ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Gracias!